Lo que hay son precios altísimos, Lucas, contanos. Débora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos en el autoservicio de Marta. Ya vamos a hablar con ella, que es la experta, y que nos va a contar cómo está el acontecer de los diferentes productos. ¿Vos sabés que ayer nosotros estábamos repasando cuáles eran los aumentos, según la CAME? Más que los aumentos, en realidad, la retracción de la actividad. ¿Cómo se cayó el consumo? Hablábamos de que en promedio había sido un 25.5%, pero si nos ceñimos al rubro perfumería, estamos hablando de más de un 40% si uno compara con febrero del año pasado. Vamos con los precios piso y techo. Mirá, y nos vamos a meter con los papeles higiénicos. ¿Vos sabés que registraron, según algunos comerciantes, un incremento del 60% en estos primeros dos meses? Este tiene 80 metros, es de hoja simple. Una marca genérica vale 700 pesos. Y nos vamos a ir al otro extremo. Y los voy a llevar a esta marca, que es una primera marca, son cuatro rollos de 50 metros, de doble hoja, y vale 5.700 pesos. De 700 a 5.700. Esa es la brecha. Bueno, le damos la bienvenida a Marta. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por atender. Gracias. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás, Marta? Bueno, mirá, los aumentos que hubo... Bien, bien, Marina, bien. Los aumentos que yo te puedo decir, el mes de enero y febrero fueron altísimos, de toda la higiene personal, papel higiénico, también servilletas, pañuelitos. Todos esos productos aumentaron muchísimo. Y venía gradualmente aumentando de un 35% en un 40%. O sea, en el mes aumentaban tres veces. ¿Te imaginas que llegaba a un 60% digamos en el mes del aumento? Entonces, eso no paraba de aumentar entre el mes de enero y febrero. Fueron muchísimos los aumentos. Que también te puedo decir que hoy tuve un vendedor de papel higiénico. Y bueno, me comentó, mirá, dice, desde el mes de enero y febrero no vendí nada. Porque nadie me compraba a ese precio. Porque también el comercio también no vende. Entonces, es la oferta y la demanda. Si yo no vendo, yo no puedo comprarte. Y él no vendía. O sea, bueno, dijeron, bueno, mira, ahora, dice, va a tomar una solución. No la distribuidora, porque nosotros compramos a la distribuidora. No compramos directamente a la empresa. Entonces, este distribuidor me dice que van a bajar los precios un 28%. Me dijo, espera la semana que viene porque no se vende nada. Entonces, van a tratar de bajar los precios a un 28%. Por ahora no aumentó desde el mes, o sea, al principio de enero, de marzo aumentó. Y ahora, como hubo un parate, como no se vende, entonces van a bajar los precios. Bueno, vamos a ver si tenemos la novedad esta en la semana que viene. Ojalá que baje, por ahora subió ese. No, pensaba que ya ese aumento del 60% que describís y que hoy es noticia en todos los diarios es muy sugerente porque, viste, te lo asocian al insumo, que es papel y que, bueno, la celulosa es importada, que hay que importarla de Uruguay, etc. Pero, bueno, uno también piensa que el dólar se ha acomodado. Entonces, no sé qué explicación te daban a vos para el aumento y entiendo que ahora la retracción tendría que ver con que la demanda acomodó el precio. Pero, en su momento, ¿por qué lo remarcaron así? ¿Qué te decían? Bueno, los vendedores que vienen de esas distribuidoras me decían que, bueno, el aumento se basa en la situación económica del país, la gran inflación, por eso era el aumento, el dólar que subía, que no estaba estable, entonces iban subas. Cada vez pasaba la semana o en 15 días y ya estaban aumentando. No, y además baja la calidad en muchos casos, Marta, porque tenés, no sé, yo no conozco a nadie que agarre un centímetro, ahí creo que dice 80 metros, no sé qué dice, no conozco a nadie que con un metro lo mida efectivamente, pero la calidad del papel, la hoja simple, bueno, en fin, por algún lado. El ancho también, ¿viste? El ancho cada vez te sobra más del tubito, ¿viste? Cuando pones el tubito, el rollo en el portarroyo, cada vez te sobra más del portarroyo, le sacaron como dos centímetros. Sí, sí, igual que la servilleta, vos agarrás una servilleta y es mucho más chica de lo que era antes, una servilleta ahora, aparte el papel es mucho más finito y es más chico el tamaño de la servilleta. Claro. Así como en todos los productos, te dijeron, te digo porque también en las galletitas, en todo se ve que bajaron totalmente el producto. El envase quizás que sea el mismo, pero vos lo ves vacío al envase, al packaging, porque la verdad que entre todos los productos que están elaborados en base de packaging, se nota el envase, sean el snack o puede ser el azúcar. El azúcar también, si vos la pesás, no tiene un kilo, dice un kilo, pero no tiene un kilo. Bueno, yo no sé cómo funciona defensa del consumidor, no sé cómo es, pero la verdad que eso es impresionante, que te digan un kilo de lo que fuere y no haya un kilo, que te digan tantos gramos y no los haya, que sobre papel y falte producto, papel me refiero al envoltorio y falte el producto adentro, la verdad que es una vergüenza. Sí, sí, bueno, las empresas también abusaron mucho de los precios, como también abusaron del producto, en sí, el engaño de decir, bueno, tiene tantos gramos y no lo es. Y también aumentar ese mismo producto, por ejemplo, de galletita, que eran de 350, ahora 333, le pusieron, pero bueno, no bajaron el precio, al contrario, aumentaron. Y la gente piensa de que, bueno, tiene el mismo porcentaje porque no vas a estar viendo el producto en cada envase, cuánto tiene y cuánto tenía. Claro, lógico. Entonces, uno que sabe, ve los paquetes, el gramaje es menos y siguen aumentando. Marta, te agradecemos... Eso te digo de las empresas. Sí, te agradecemos muchísimo. Ojalá que efectivamente pase esto que te vienen anunciando, que es que se frenen los aumentos o incluso que se acomoden los precios un poquito hacia la baja. Vos hablabas del 28% en papel higiénico. Ojalá, ojalá, porque, bueno, la verdad es que no damos más. Ojalá, ojalá que se generalice esa tendencia. Gracias, Marta, y gracias, Lucas Jerez, también. Bueno, tenemos una esperanza. Sí. Adiós, Marina. Lo último que se pierde. Es así. Muchas gracias, Lucas. Y nos vamos ahora a una chocolatería. Está allí Carla Ricciotti porque la novedad es que se vienen las Pascuas. Estamos ya haciendo presupuestos para comprar el huevo familiar o los huevitos para los niños. Y parece que un huevo de un medio kilito, no vayas a pensar qué gran cosa, cuesta lo mismo que un asado para cuatro. No. ¿En serio? En serio. Sí, 30 mil pesos, pero por las patas. No creas que es la gran excentricidad. No he mirado todavía los precios. Eso vale. Te vas a sorprender con la cobertura de Carla Ricciotti. Sí, contanos, Carla.